Abriendo Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha Campos de Llin Excelentísima Diputación Provincial de Albacete Y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Bien, ya estamos de vuelta con todos ustedes y hoy queremos rendir un homenaje a los caballos ya que nos han acompañado en el mundo agrícola, en el mundo rural durante muchísimos años poco a poco han sido sustituidos por las máquinas pero no por ello han desaparecido de nuestro día a día muchas personas tienen este animal para competir, entretenerles o incluso disfrutar de su compañía como mascota uno de los procesos imprescindibles para su bienestar es el herraje algo en lo que se ha detenido esta semana Abriendo Campos, vean ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto es una ganadería de caballos de pura raza español donde tenemos unas yeguas de crianza, se echan unos sementales, se crían los potros y se doman y luego se venden pues nosotros tenemos la suerte de conocer a Sergio, el cual es nuestro herrador de confianza en casa y bueno, pues él se ha preocupado de formarse muy bien y a nosotros los potros de que nacen y de que ya se empiezan ellos que tienen un añico Sergio siempre viene, los tocamos un poquito si alguno tiene algún problema bueno, pues Sergio ya está puesto en eso, se le puede hacer poniéndole otro tipo de herradura para que el caballo se corrija un pelín ese mal aplomo que tiene y siempre mirando para el futuro para que eso no le dé lesiones ni articulaciones en algún tipo que te lo pueda dejar totalmente parado y inservible bueno, pues los caballos en casa se suelen herrar todos cada dos meses porque yo pienso que es cuando hay que herrar un caballo, ni hay que dejarlos más, ni hay que dejarlos menos para que ellos no tengan ni sufran de los tendones, ni sufran de las articulaciones porque ellos cuando les crece mucho el casco, pues su pisada no es la misma que cuando están recortados y están a plomo hay que pensar siempre que ellos son deportistas y entonces hay que llevarles lo mejor posible el aplomo de ellos porque si no están bien aplomados puede tener algún problema de articulación en general, todo en general el herraje de un caballo es en general para el caballo, articulaciones, todo durante el proceso del herraje, al caballo se le quita una parte que no tiene sensibilidad no tiene nada, incluso no le duele, es una cosa como la uña que tú te sobras la uña, te la cortas la uña con la tijera y te la dejan mordehita, te la dejan redonda y eso no tiene ningún tipo de dolor y aparte es para el caballo totalmente beneficioso eso es lo más importante, es casi más importante que echarle de comer si un caballo no está totalmente aplomado que cuando el herrado se lo hace, eso no le duele nada eso es una parte sobra que hay que quitarla para que el caballo caiga bien al suelo le dolería si no se le quitara porque entonces se quedaría totalmente el caballo ido hacia adelante o ido hacia atrás y entonces los tendones sí que empezarían a sufrir y sería muy peligroso para el caballo bueno pues primero le vamos a quitar la herradura a este caballo le vamos a quitar la herradura, recortarle los cascos y volverle a poner unas herraduras nuevas porque ya ha pasado unos dos meses desde que lo herramos la última vez y entonces el casco ha crecido y hay que quitar la uña sobrante y ponerle herraduras nuevas, zapatillas nuevas esto que parezca agresivo no le hace nada de daño al caballo porque lo que estamos quitando es suela muerta que ya no es casco que ya se ha muerto y ya no lo necesita el caballo para nada un caballo se tarda en herrar sobre hora y cuarto, hora y media por caballo dependiendo de cómo esté y cómo sea el caballo dependiendo del caballo los caballos se empiezan a herrar normalmente a los tres años de edad que es cuando se empiezan a domar cuando empiezan a desgastar más suela de la que ellos producen y ahora descofinamos ya hemos quitado toda la suela muerta que tenemos entonces ahora medimos los dos talones para que esté a la misma altura ahora mismo le estoy haciendo la caja de pestañas para haciéndole el hueco donde se mete la pestaña para que me encaje luego la pestaña de la nueva herradura si no se le hiciera este hueco sobresaldría la pestaña de lo que es la herradura y no quedaría bien visible quedaría antiestético y así lo que hemos hecho con esa las cuatro patas que no se le hiciera y así lo que hiciera y así lo que me hizo Bueno, pues ya estamos con la última pata y solo nos falta medir que estos talones coincidan con los otros talones para que la plome del caballo sea los cuatro talones igual y pueda andar correctamente. Ahora ya, si os parece, vamos a medirle la herradura y a forjar la herradura que necesita este caballo. Bueno, pues este caballo yo creo que lleva un uno de mano y atrás en los pies, en los posteriores, llevará un cero. Vamos a comprobarle a ver si es la suya y si es la suya ya empezamos a forjarla. Bueno, pues esta herradura yo diría que forjándola un poquito se le puede parecer bastante a este casco. Vemos que esta herradura de fábrica es más redonda, más estrecha que el casco. El casco es más alargado, más encastillado porque los españolitos suelen ser… todos tienden encastillarse. Entonces hay que hacerle la herradura a medida del casco. Bueno, pues ya tenemos el horno encendido. Es un horno que funciona con propano. Entonces vamos a ir metiendo las herraduras una a una para irlas calentando, para que el metal sea más blando y se pueda trabajar con facilidad. Normalmente se suelen calentar entre 5 y 10 minutos. Se suelen poner sobre unos 1000-1200 grados, que es la temperatura buena para trabajar el hierro. Bueno, pues yo creo que ya está la herradura lo suficiente caliente para empezar a trabajarla. Vamos a ver y vamos a empezar a darle forma. Bueno, pues ahora vamos a darle la forma del pie del caballo. Vale, pues yo creo que ya la tenemos más o menos forjada al pie del caballo. Vamos a probársela en el pie del caballo a ver si nos va bien. Aquí me ha marcado lo que tengo que cerrar de herradura y me pide que tengo que cerrar un poquito más la herradura. Bueno, pues vamos a cerrarla aquí en el yunque y ya enfriamos. Pues así las 4. ¡Gracias! 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 ... Este, aunque parezca que le dare al caballo, pero no le duela en absoluto. Hemos marcado para las pequeñas incisuras que había. Ya tenemos las cuatro arraduras forjadas, entonces vamos a hacerles un pequeño bisel y a ponerle las vidrias para que no se resuelven en asfalto. Bueno, pues este es el resultado final de la herradura, le hemos hecho un biselado que se llama hilo de plata y sirve para cuando el caballo va caminando, la herradura sobrante, si se pisa, que no se pueda arrancar la herradura, que evite que no se la arranque y aparte queda estéticamente queda bonito en el caballo. Pues vamos a hacerlo a las otras tres restantes y empezamos a clavar. Bueno, pues ahora le vamos a poner estos taquitos. Estos conos que vemos pequeñitos son conos que se llaman vidia y sirven para que no resbale el caballo en el asfalto. Está hecho de un material muy duro, de un material de teusteno y sirve para que se agarre. Es un extra que se le pone como unas zapatillas de goma para que el caballo al pisar el asfalto que no resbale. Bueno, pues ya las tenemos, ahora si les parece vamos a clavárselas al caballo a ver qué tal le viene. Bueno, pues ahora se las vamos a clavar ya al caballo. Es importante doblar el clavo una vez que lo hemos terminado de clavar porque si no podemos hacerle daño al caballo o hacernos daño a nosotros. Esto es lo que se queda aquí. Es que es nervioso. Los podros y esos se sedan un poquito para herrarlo. Bueno, pues estamos ya con el último clavo. Este caballo casi está terminado. En la herradura yo siempre me gusta ponerle solamente seis clavos, dejarme el último hueco libre porque así puede dejar que el casco se expanda y pueda abrir para los lados. Entonces, aunque la herradura tenga cuatro agujeros en cada lado, no significa que haya que poner todos los clavos. Solamente los necesarios para que no se quede la herradura en dos meses, dos meses y medio, que es lo que tiene que durar el herraje. Bueno, pues ya tenemos las cuatro herraduras clavadas. Solamente falta remacharlas y mirad que todo el trabajo ya ha quedado bien. Para que quede el clavo metido dentro del casco y ahora lo remachamos. Pasamos las cocinas y cortamos el casco que sobra. Vale, pues bueno, este casco ya está. Vemos que no tiene rebaba ni nada que pueda cortar al propietario ni al mozo cuando va a limpiarle los cascos. Ya podemos decir que tenemos una pata terminada. Bueno, pues con este último proceso ya terminamos el herraje para que quede listo para que el caballo tenga zapatos nuevos para dos meses, dos meses y medio. Le vamos a poner una grasa para hidratar el casco y para que quede más bonito a la vista del dueño. Bueno, pues ahora sí que ya está terminado, está Torino con sus zapatillas nuevas, listo para salir a los concursos. Hasta otros dos meses, dos meses y medio. ¡Gracias! 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 El tratamiento se realiza para todo tipo de cultivos leñosos, para todo tipo de cultivos hortícolas, para por lo menos la tierra sanearla lo máximo posible porque si no las plantaciones no valdrían. Y este tratamiento siempre se hace cuando una vez se arranca la plantación de antigua, se saca bien todas las raíces, se desterrona bien para que esté la tierra, suelta lo más suelta posible para que el gas penetre lo más fácil posible y siempre se tiene que hacer antes de una nueva plantación. Si las plantaciones duran 20 años, pues cada 20 años se arranca y se desinfecta la tierra y recuperamos otra vez todo lo bueno de la tierra que nos puede ofrecer. Bueno, Emilio, una vez que han traído el producto en el camión, ¿cómo se inyecta en la tierra? El producto viene en el camión, lo que hacemos es con esta bomba, lo que hacemos es coger y enchufar con esta toma que tenemos aquí, enchufamos en el clifo del contenedor que suele ser siempre de 1000 litros y entonces aspiramos lo que es todo el producto sin tocarlo para nada y lo metemos directamente en este contenedor. Entonces, este contenedor lo que hace es, ya tenemos el almacén de la cantidad de producto. Lo que tenemos que hacer ahora es dosificarlo con otras bombas que llevamos, lo dosificamos por estos tubos que salen en cada topo. Llevamos cinco topos que están unos 50 centímetros unos de otros, lo cual que inyectamos el producto ya a la profundidad deseada, siempre dependiendo del cultivo. Pero aproximadamente inyectamos entre los 30 y 40 centímetros de profundidad y entonces, una vez que tenemos ya el producto metido en la cuba, que ya tenemos nuestra bomba, lo inyectamos en el subsuelo, luego ya pasa detrás el rulo que lo que hace el rulo es descompactar y aparte lleva un sistema que siempre está ejerciendo una presión constante sobre la tierra para que no permitir que el gas se volatilice y se expanda por el ambiente. Entonces, quieras que no, el mecanismo de la máquina es sencillo pero es muy efectivo a la hora de combatir todo tipo de planes del suelo. ¿Y cuánto tardas aproximadamente en realizar esta desinfección en una hectárea, por ejemplo? Pues una hectárea se viene tardando sobre hora y media, hora y tres cuartos, dependiendo de la complicación de la finca, pero normalmente sobre hora y 45 minutos se viene realizando una hectárea, entre que se carga, se aplica y se desarrolla todo el trabajo. ¿Y esta parcela en sí más o menos cuánto horas que vas a tardar? En esta parcela estaremos unas ocho horas de trabajo, aquí tenemos seis hectáreas, tenemos ocho horas y bien, va a salir justo más o menos una jornada de trabajo. Bueno, Emilio, ¿y cuál es la dosis del producto? ¿Cómo sabemos cuál es la dosis que necesitamos? La dosis del producto ya nos lo dice el propio fabricante, que son un máximo de 300 litros por hectárea. Lo que pasa es que cada agricultor normalmente lo que suele hacer es que coge una láctica de tierra, la lleva a un laboratorio y entonces la analiza. Analiza el laboratorio y le está sacando qué tipo de bacterias tiene en la tierra, qué tipo de hongos tiene en la tierra, nemátodos. Entonces, dependiendo de su suelo, de la calidad de su tierra y de la infección que tenga su suelo, pues se aplica una dosis o otra dosis, siempre a un máximo de 300 litros por hectárea, que es lo que nos marca el fabricante del producto. Lo de la desinfección viene porque no nos quedan tierras vírgenes, las tierras las castigamos mucho con el tema de los riegos, con el tema de las producciones, cada vez sacamos mucha más producción en mucho menos espacio, le echamos muchos más productos químicos a la tierra, tenemos muchos más riego y muchos más litros por metro cuadrado, lo cual eso nos cría mucho nemátodos, mucho hongo y mucho tipo de bacterias. Entonces, eso es lo que nos impide luego a las plantas que se desarrollen bien, tanto radicular como foliar. Solo se hace una vez por cultivo y estimado está más o menos que tiene una durabilidad de unos 12 años bien, sin problema ninguno. Todo depende si curamos para algún tipo de hongo y luego hay encharcamientos y esos hongos se reproducen. Hay que facilitar siempre, en la medida posible, evitar encharcamientos para reproducción de hongos, por supuesto. El tratamiento es rentable porque si lo analizas despacio lo que menos vale es sanear la tierra y no tener que hacer una plantación que te gastas un dinero y luego te invitas reponiendo árboles o reponiendo plantas de vid y nunca llegas a desarrollar una plantación como Dios manda y siempre tienes fallos y nunca llegas a hacer el ciclo perfecto de la plantación. En esta zona el problema que tenemos más común es el tema de la castañita porque el tema de la castañita nos corta raíces, nos corta plantas, no nos deja y no nos deja. No nos deja evolucionar como ellas deberían. También tenemos el problema del tema de los frutales. En el tema de los frutales hay mucho encharcamiento y entonces en ese encharcamiento también se producen muchos hongos y muchos nematodos. Entonces claro, aquí tenemos el problema de todo. Tenemos problemas de castañita en ciertas parcelas que son bastante arenosas y tenemos problemas de hongos y nematodos en parcelas que son tierras más fuertes, que sobre todo muchas de no cultivo y tienen un sobre riego. Entonces claro, eso es un cultivo constante de hongos y nematodos. Música Y entonces claro, los costes serán mucho más, mucho más costosos. Ahora los inyectamos en el suelo. Para aplicar todo este tipo de productos tienes que estar inscrito en una empresa de aplicadores plaquicidas y tienes que tener una serie de permisos porque son productos irritantes, nocivos y tóxicos y tienes que tener muchísimo cuidado con estos productos. Entonces claro, aquí como el producto siempre se queda enterrado en el subsuelo, pues el nivel de intoxicación es mínimo, no hay problema ninguno. Solo tienes que tener mucho cuidado, eso sí, en el tema de las cargas y las descargas. Por si en caso sobrará producto o algo, el tema de descargas, la manipulación es muy peligrosa y si hay que llevar su material adecuado, por supuesto. Música Música Y una semana más han acercado sus propuestas fotográficas hasta el plató de Abriendo Campos. Gracias por ver la información que nos transmiten ustedes a través de esas redes sociales y que nos cuenta como cada semana nuestra compañera María Gil. Gracias Esperanza, como siempre les pido desde este programa por favor interactuar con nosotros en nuestras redes sociales para así poder fomentar la agricultura, la ganadería, la pesca, el desarrollo rural, todo lo relacionado con el campo. Para ello solo tenéis que enviarnos vuestras fotografías a nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como arroba abriendo campo, en Instagram arroba abriendo campo CLM, en Facebook nos encontrarás como televisión y YouTube. Si no tienes redes sociales puedes mandarnos tus imágenes a nuestro número de WhatsApp, 669 50 93 29. Todo ello siempre acompañado con el hashtag Abriendo Campos. Ahora vamos a ver las imágenes seleccionadas para esta semana. Esta primera nos la mandan desde Fuenteálamo y nos mandan una foto de su plantación de alfalfa en crecimiento. Música Esta siguiente imagen también nos la envían por WhatsApp. Desde Ontu, Santiago nos manda esta foto de un panal de avispas encontrado en el campo. Música La siguiente fotografía nos la envían desde Cañada de Agra y nos mandan esta foto de un tractor labrando. Música Estas han sido las fotos seleccionadas para esta semana. Como siempre les pido por favor seguid interactuando con nosotros en nuestras redes sociales. Señoras y señores así llegamos al final de nuestro tiempo aquí en Abriendo Campos. Recuerden que la nueva cita con la actualidad del campo, con la actualidad del desarrollo de nuestros pueblos, pues tendrá lugar el próximo jueves. Antes desearles que disfruten del viernes y también del fin de semana. Gracias, buenas noches y hasta el jueves. Abriendo Campos Abriendo Campos Un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha Campos de Llin Excelentísima Diputación Provincial de Albacete Y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Subtitulado por Jnkoil